Todo el mundo en 3, 2, 1, suéltale Claro que tú es lírica, maldito si es coca Cómo sabes que lo mato, que está loca El tipo viene de Colombia como cosa obvia Pero toda tu trayectoria ha sido a base de la coca No fue el coca porque ves que no pego al coco Con lágrimas fácilmente te sofoco Si mi métrica y mi técnica la boca te disloco No es de poca porque pego, solo pego de hacer poco Solo pego de hacer poco, por eso lucho Ahora este rapero lo mato y ni lo escucho Gente peca solamente por ser poco Pero ahora yo sí peco por nerfeado Y solamente pa' hacer mucho Solamente pa' hacer mucho Porque algunos te oyen, pero yo no te escucho Con madera yo ser rucho Red Bull me dio alas y soy el águila de los maracuchos Red Bull te dio alas, pero por favor Ahora sabes que lo capto Si Red Bull te dio alas te aseguro no es pa' tanto Porque esas putas alas no sirven pa' volar alto Red Bull me dio alas, pero por eso es Icaro Con las rimas fácilmente yo te ensueño Porque puedo cumplir tu sueño Yo soy Icaro y me di cuenta que hasta el sol me queda pequeño Pero tú eres Icaro, pero por favor pues sácalo Ahora sabes que mi lírica solo levántalo Este rapper por favor me dicen mátalo Tú eres Icaro con el tamaño de un ácaro La verdad ya va ya va ya va porque ves un pamparo La verdad manito que fácilmente te gano Sácalo, levántalo mi hermano Mamagüevo, te copeo después de tres rones porque todavía es muy temprano Este es poco porque solo mete crico Ahora sabes lo mato y este que yo ni lo explico Este dice el otro chinazo pero ni aplico Claro, dicen los chinacos viniendo de San Francisco No, mano, mano, la verdad es que es directriz Con esquemas y emblemas soy problema y soy raíz Por eso le gano este infeliz Y no me hablemos de los chinazos que un chino representa a tu país Este rapper ya lo he matado, nunca me ha mencionado Mi estilo no puedes conmigo, soy el verbo improvisado Este dice los problemas de raíz, claro, los tiene rapeando tan cuadrado No, hay rapeando tan cuadrado, rima de este lado Descontinuado, mecanizado, todo lo que termine en lado Con el verbo está presente pa' que asiente del pasado El verbo del país, el sujeto y el predicado El jurado ready En 3, 2, 1 ¡Una vida!